Como siempre en las rutas, en busca de buen voley, viajamos 400 kilómetros desde Buenos Aires para llegar a la ciudad balnearia por excelencia de la Argentina, a Mar del Plata, para el clásico entre Buenos Aires Unidos y Bolívar. El manager de Buenos Aires Unidos nos ayuda en la previa. Tarea final, ¿cuál es la tarea final antes del partido? La tarea final es preparar la ropa para los jugadores. Poniendo seguridad. ¿Seguridad dónde? En la tribuna para la gente de Bolívar. ¿Ya está todo preparado? Todo bien. ¿A altura de la red cuánto está? 2.43. ¿2.43 está hecha? Bien. Hoy no juega Marcos. Esto es primicia. ¿Por qué no juega Minicovic? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiendo en el cuello. Vamos a ver qué pasó. 3.60, primer medio en enterarse que no juega Minicovic. Exactamente. Sí. ¿Me podrás conseguir una tapita para el agujerito de la mesa? ¿Puedo decirle algo? No. Preparo el partido. Preparo la estadística. Qué bonito. No, estoy poniendo todos los jugadores que van a jugar de nosotros y del otro equipo. Ponemos la cámara. Ponemos la cámara puesta. La camarita para filmar. Esta es la de Bruno Vini. Nicolás Uriano. Andrés Taticana. Nicolás Uriano. Iván Labumpa Maracu. Vámonos's life. elim crescer. Celso. Punto sale El que pierde el punto sale Campeonato El que suma más puntos, campeón Bien, ¿y qué gana? El de ganador asado ¿Quiénes son los mejores en esto, García? Sí, Pilar y yo somos los mejores ganadores ¿Cuál es el mejor programa de televisión de la Argentina? El programa mejor de DirecTV Que trabaja el señor Martín de Rossi ¿No te acordás ni el nombre? En 60 Muy bien Esto es un invento de recién ¿Me inventó el qué ganar para si está motivado para el partido? ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama el juego? Vení La previa del partido más importante Del arranque de temporada con figuras como Giba por un lado Sammy K Guillaume Sammy K Por el otro Entre Personal Bolívar y Buenos Aires Unidos El equipo local marplatense Por el Super Bolívar es el actual invicto puntero de este torneo Y tenía una prueba de fuego Y tenía una prueba de fuego frente a un equipo Que lo había doblegado en un par de oportunidades Con esa intensidad de la bomba Márquez Una de las estrellas de este partido Junto a Giba Junto a Giba Samy K Solé, Crer, Nicolás Uriarte, Nico Bruno Tremendo partido a estadio lleno En el estadio 11 Unidos Con un arranque que ya mostraba lo que iba a ser el partido Desarrollo absolutamente parejo Alexis González en la recepción Suyo, el armador de Estados Unidos Hacia Giba que convierte el punto Y un primer set Que en 27 minutos Le daba la primera ventaja A Personal Bolívar El equipo que dirige Javier Weber En su última temporada Ya confirmada Al frente del equipo El lujo de Nicolás Uriarte El armador del equipo naranja Fue la gran estrella De este partido Primer set 23-25 Para Personal Bolívar Y hasta allí El brasileño Giba La figura más extraordinaria Que ha tenido la Liga Argentina Fue fundamental Luego empezó a aparecer La Bomba Márquez Y también Radke El brasileño de Bolívar Por el centro Pero Ángel Denis Otra estrella En esta constelación Que es la Liga Argentina El máximo anotador Con 31 puntos Comenzaba a presionar Pero Samy K Le daba respuesta Y el segundo set Por 25-22 Para Buenos Aires Unidos Bolívar volvió a la carga Y esta vez Con el zurdo Denis Clavando una paralela Extraordinaria Entre el bloqueo Y la varilla Y Bolívar se hacía fuerte Con Filardi También por las puntas Una notable actuación Hasta aquí Usa Nico Bruno Pura jerarquía Para el receptor punta De los Juegos Olímpicos En la selección Valentín Forastiro Al saque Y en la defensa Pero Sebastián Solé El tremendo bloqueador Que tiene Bolívar Y la selección argentina Consiguió Uno de sus 10 puntos Con este bloqueo Para definir Por 25-22 El tercer set Para Bolívar El equipo de Weber También arrancó mejor En el cuarto Pese Al bloqueo De Romanuti Reemplazante De Marcos Milinkovic Que no pudo estar Por lesión Y la bomba Márquez Que acercaba A su equipo Sin embargo Bolívar tuvo el partido En sus manos Luego de este bloqueo De Filardi 24-21 Y Match Ball Pero Dos cambios fundamentales Franetovic Al bloqueo Aquí bloquea Valentín Forastiro Al saque Luego complicaría Y por 26-24 Se llevaría El cuarto set Buenos Aires Unidos Y forzaría el tiebreak Allí con Un inspirado Nicolás Uriarte El equipo De Waldo Cantor Que crece Partido a partido Se acercaba Al triunfo Sobre todo Luego De ese bloqueo Contra Dennis Y de la filtrada De Sammy K La gran figura Del equipo local Que ganaba 14-13 No pudo En su primer match Gol pero si en el segundo Con Sammy K Actuor De 27 puntos Protagonista Y goleador De su equipo Para un gran triunfo De Buenos Aires Unidos Dos a uno En el cuarto set Abajo Y con mucho temple Con mucho carácter Lo pudimos sacar Dos a uno Abajo Un bloqueo de Fede Un saque de Valentín Y se dio vuelta La historia Se dio vuelta Se dio vuelta Increíble Increíble La verdad que entraron Fede entra siempre Bloquea Bloquea Queríamos Dentro de todos Encontrar nuestro nivel Otra vez Y si se podía ganar Mejor Y nada Se pudo Así que no podemos Pedir mucho más Gracias Nico Gracias Chau La despedida Del gran partido De la temporada 2013 Hasta aquí Y ahora viajamos A Morón Al Colegio San José Estadio en el que Universidad Nacional De 3 de Febrero El nuevo equipo De la Liga Argentina Recibía a Olimpo De Bahía Blanca Y en particular Al central Gustavo Porporato Con quien fuimos a hablar Luego de su retiro Tres temporadas atrás En UPCN de San Juan Vuelve a la Liga Con Olimpo De Bahía Blanca El nuevo proyecto Del voleibol De la provincia De Buenos Aires Y vamos a conocer Las sensaciones De este gran central Que vistiera la camiseta De la selección Argentina de voleibol Le escuchamos A Gustavo Porporato Aquí En Volei 360 Yo estoy muy contento Estaba un poco A ver que pasaba Es normal Creo que después Cuando uno por ahí No terminó una temporada Antes Por cuestiones de salud Cuestiones personales Creo que uno siempre Tiene esa duda Pero la verdad Que estoy más que satisfecho Lo estoy haciendo muy bien Y sobre todo Creo que lo más importante Es que estoy disfrutando Estoy disfrutando entrenar Estoy disfrutando jugar Y que es lo que no me pasaba Antes de dejar Por distintas razones Que son muchas Pero bueno Creo que Tengo la suerte De ser joven Más allá de mis 31 años Creo que Todavía tengo camino Y bueno Aproveché eso Me tomé el tiempo suficiente Y bueno Acá estoy de vuelta Disfrutando Y dándole lo que más pueda Al equipo Para que podamos Seguir creciendo No habíamos tenido Un poco de suerte Quizás en la En la primera fase Antes del receso Hubo partidos Que los tuvimos muy cerrados Podemos haberlo ganado Y no lo hicimos Y bueno Creo que hoy Nos sacamos Como un monstruo De arriba Un monstruo de adentro Entonces creo que Realmente fue importante Pero la actitud Que tuvimos esta semana De vuelta al receso Creo que nos vino muy bien Se notó un cambio En la atmósfera De trabajo Así que esperemos Seguir así Son partidos muy duros Los que vienen Pero nosotros Somos un equipo duro También Hay algunos problemitas De confianza que había Pero creo que Recuperando eso Vamos a ser un equipo Duro para cualquiera Nos sorprendió Porque la gente Realmente nos subió La gente se enganchó Por ahí Como te digo No hemos tenido Un resultado allá Y eso por ahí Nos ayudó mucho Pero Pero lo vamos a tener Lo vamos a tener Estamos confiados Tenemos fe en eso Y bueno Creo que es una linda plaza Hay juveniles Que están levantando Y nosotros Estamos ahí Al pie de cañón Siempre tratando De mejorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video